Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Porteros TV, mi nombre es Víctor y en el video de hoy tenemos una nueva sección en el canal, en la cual vamos a reaccionar a distintos porteros de diversas ligas, porque hay muchos porteros que no conocemos y en verdad tienen un talento increíble y bueno algunos que también ya conocemos y son grandes referentes y también vamos a reaccionar ante sus atajadas y diversas situaciones que han tenido, no solamente atajadas, vamos a ver, analizar en esta sección lo que han sido también sus errores y bueno espero que les guste esta sección y sin más que decir vamos a iniciar con Thiago Volpi, un portero brasileño que juega en el club Querétaro y es un portero que para muchos es el mejor portero de la liga, en lo personal yo creo que está entre los mejores tres, yo no puedo decirles quién sería el mejor portero de la liga porque cada uno tiene sus cualidades y Volpi las tiene, yo creo que en este video que vamos a reaccionar vamos a poder notar las habilidades que cada uno de los porteros tiene, entonces sin más que decir vamos a empezar Bueno en este video lo retomé del canal Mejor Portero del Mundo donde se suben muchas atajadas y bueno vamos a empezar a reaccionar en las atajadas de Volpi, bueno primero aquí nos sale una pues sí digamos como una introducción en el estadio de Volpi, no sé como promocional yo creo que fue y bueno muchos creemos y yo me considero ahí también que Volpi necesita una oportunidad en la selección de Brasil, quizás si estuvieran un equipo de renombre o quizás jugando en Europa yo creo que lo convocarían, pero bueno vamos a empezar a reaccionar a ver, esa es muy buena, esa fue contra las chivas y miren aquí es lo que muchas veces con las puras uñas, así como decimos con las puras uñitas sacó ese balón que iba al ángulo iba a ser un golazo, la verdad que lo mejor es cuando las caras de los delanteros de los otros equipos, esto es muy bueno, bueno a ver aquí, ah pura reacción, a ver aquí contra Pachuca, esas como son, se ven fácil, en verdad se ven fáciles, pero no aquí contra Honda miren, no, no, o sea una reacción felina, contra el América, aquí a ver, por Aguilar le quedó, a ver aquí le pega, igual Volpi fíjense tiene muy buena ubicación y también ah, ah esa reacción, esa reacción, esa fue contra el Puebla, arriesgándose, les decía que Volpi tiene muy buena ubicación y fíjense como sabe desviar muy bien el balón, aunque con las puras uñas siempre las termina sacando, aquí con los pies es un penal, de hecho es una taja penales, recuerdo una final contra Chivas, me parece que ahí fue cuando él se llevó la gloria, porque se llevó la tanda de penaltis, la tanda de penaltis, aquí esa es muy buena también, ah no, muy buena, a ver, otro penal, ah pero aquí él lo cobró, aquí él lo cobró, miren le pega muy bien, dije no, eso no era Volpi, no, él le pegó ese penal, no, pues sí, Volpi, Volpi es un ídolo en Querétaro, Volpi es un ídolo de Querétaro, ah esa es muy buena, del ángulo, no, prácticamente del ángulo, miren que buen recorrido, les dije, se sabe ubicar muy bien Volpi, aquí contra Pachuca, no, sí, muy bueno, a ver, ah esa es muy buena, fíjense el ángulo que tenía el tirador, o sea era, estaba solo, estaba solo, y Volpi bien valiente a lo que nos toque, a lo que nos toque, eso es lo bonito de ser portero también, muy buena, muy buena, a ver aquí ese tiro libre, muy bien, buena ubicación, les menciono, miren, les vuelvo a recalcar que Volpi tiene una muy buena ubicación, esa fue del ángulo, a ver esta contra América otra vez, creo que ese partido sí lo vi, sí, 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 ese sí lo vi, bien, a dos tiempos ahí se quedó con el balón, fíjense que cuando, creo que Volpi ha evolucionado mucho su nivel, bueno, su estilo de juego, porque recuerdo que cuando llegó a la Liga MX, lo llegué a ver en algunos partidos y en mi parecer, en mi punto de vista, solo es mi opinión, sentía que como que se quería lucir mucho, pero ahora que lo veo, se ve, además de obviamente querer lucir, que disfruta muchísimo la posición, quizá es el portero de la Liga MX que más disfruta su posición, el que más le encanta ser portero, bueno, ese es mi parecer, al menos eso lo denota en su estilo de juego, no estoy diciendo que a los demás no les guste, pero en verdad, él se ve que disfruta aventarse, se ve que disfruta ser la figura y que, pues bueno, le encanta la portería, ¿no? Y eso es, eso es muy, muy, muy padre. A ver, aquí contra, esa fue contra la América, también, ahí contra América se lució, güey, y bueno, ya terminó aquí el video. Fíjense que como les mencioné, estas acciones para precisamente poder resaltar las habilidades que tienen los porteros, y bueno, como les mencioné también, que si ustedes conocen o quisieran que reaccione algún otro portero, me lo dejen en los comentarios, y el que tenga más votos, por así decirlo, en los comentarios, será él a quien yo reaccione, ¿ok? Así que escriban en los comentarios, por favor. Así sea otro país, de la Liga MX, de Europa, el portero que ustedes quieran que yo reaccione, ustedes déjenme en los comentarios, el más votado va a ser el que, del que yo haga la sección, y en verdad, vamos a hacer que esto crezca. Estoy muy contento porque ya llegamos y sobrepasamos los 10 mil suscriptores, en verdad estoy muy contento, muy contento, porque en este canal, yo solo les comparto lo que me gusta. Obviamente que amo la portería, me gusta jugar de portero, me encantan los guantes, me gusta ser el hombre distinto de la cancha, y en verdad, si tú en verdad amas la portería, por favor, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, porque aquí vamos a tratar de tener un contenido diverso, no solamente para los porteros, obviamente vamos a hacer énfasis en los porteros, pero por ejemplo, tenemos la sección del álbum del Mundial, voy a hacer más especiales, este año es mundialista y vienen muchas sorpresas, y en verdad, ahorita, para el especial de los 10 mil suscriptores, estoy pensando en una dinámica muy, muy padre, que va a ser algo distinto en lo que es el canal. Así que suscríbanse, por favor, activen la campana de notificaciones, mi nombre es Víctor y nos vemos hasta la próxima.